¿Qué tal amigos? Muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Miradas desde la yata. Una mirada muy diferente a lo que está ocurriendo en nuestro país, en nuestro departamento y por supuesto en los distintos municipios del departamento valga la redundancia. Bueno, tenemos que hablar acerca de una problemática que años tras años se va registrando en el municipio de Cercado. La basura, nadie lo soluciona, ninguna autoridad, pese a que esta actual autoridad había dicho que iba a solucionar esta problemática de la basura en el lapso de seis meses si no me equivoco. Pero para más detalles nos encontramos con la concejal Daniela Cabrera quien es de su misma bancada de la alianza Sumate para que nos brinde más detalles acerca de lo que está ocurriendo dentro del municipio. Había movilizaciones, paros, amparos, pero bueno, ¿qué es lo que está pasando en el municipio? Buenas tardes, concejal. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Como bien tú dices, lamentablemente no hay un alcalde que después de casi 15 años le haya dado una solución al tema de la basura. Al parecer solamente el tema de la basura en Cochabamba se ha vuelto un negociado para que algunos alcaldes se puedan beneficiar. Vemos ya desde la época del Cholango que no se ha dado una solución, en la época del alcalde José María Leyes tampoco. Y en esta gestión se había propuesto que seis meses se iba a cerrar el botadero y mire, son más de tres años que no se tiene una solución para el tema de la basura. Pero lo peor es que se ha tratado de engañar a la población con un contrato de una licitación que se ha realizado a una empresa por más de 1.300 millones de bolivianos por 25 años. Pero lo que nos preocupa de este contrato es que no tenía una claridad acerca de cómo se va a hacer el tratamiento de la basura. En este contrato no lo digo yo, lo dice, el mismo contrato que ha sido aprobado por el ejecutivo en este caso, donde menciona que en seis meses recién se iba a presentar tres proyectos alternativos para la industrialización de la basura después de la firma del mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este contrato se ha firmado a ciegas, no se tenía claridad de cuál iba a ser el proyecto y cómo se lo iba a emplazar, dónde, no se sabía un terreno, un lugar específico, cómo se iba a trasladar la basura. Pero aún así, a oscuras, encerrados en el Consejo Municipal, haciendo que la gente se vaya, no esté presente en ese momento de aprobar este contrato, sin entregarnos ningún tipo de documentación de este proceso de contratación, es que se ha aprobado en el Consejo Municipal. Y al final se ha tenido problemas donde se ha cerrado el botadero más de diez días. Y los más perjudicados, nuevamente, somos todos los cochabambinos que hemos tenido que estar inundados de basura por un mal manejo que se está realizando en la Alcaldía Municipal con este tipo de contratos. La Alcaldía presentó un proyecto, una maqueta, donde se mostraba un video interactivo del tratamiento de la basura, de esta planta y demás, cuando en realidad en el contrato, lo menciona de manera clara, no se tenía todavía un proyecto de industrialización. Y eso es a lo que nos llama la atención. ¿Cómo se están firmando este tipo de contratos en la Alcaldía Municipal? A ciegas, sin tener la documentación necesaria y peor aún, tratan de engañar al pueblo cuando mencionan de que ya se tienen los proyectos y lamentablemente no existía nada de él. No había socialización. Algunos de los sectores, los dirigentes, los vecinos señalaban que no conocían el proyecto. ¿Ustedes lo conocen? No lo conocían. Así es, bueno. En el Consejo Municipal quiero comentarte que no se nos ha entregado una copia de este contrato. Quiero agradecer a algunos buenos funcionarios que nos han facilitado esta documentación porque ni siquiera como concejales municipales haciendo la solicitud de manera verbal, de manera escrita ante el presidente del Consejo, es que se nos ha entregado esta documentación. Nos dicen que está en la Comisión Primera donde el presidente es el hijo del alcalde. Entonces, lamentablemente no se nos entrega ninguna documentación. Y bueno, nos parece extraño también el hecho de que la Comisión Primera sea presidida por el hijo del alcalde donde se manejan temas tan importantes como son este tipo de contratos millonarios. Entonces, hemos podido conseguir esta documentación y en la misma es que menciona, les repito de manera clara que recién en seis meses se va a tener tres proyectos, propuestas de proyectos para la industrialización de la basura. Y en siete años recién se tendría previsto una construcción de una supuesta planta que se estaría aprobada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este contrato ha sido aprobado a ciegas y firmado a ciegas también. Y es por eso que ha generado la incertidumbre en la población de este sector y en toda la población también. Claro, hay un informe, un estudio técnico que va desarrollando desde la gobernación donde señalan que debe cerrarse. Nosotros, los cochambinos, que estamos inundados de basura. Ahora, lo que nosotros planteamos es de que se pueda escuchar otras propuestas. Yo te quiero comentar que hace un par de años hemos viajado con el alcalde, por ejemplo, a Corea del Sur, donde hemos podido visitar un lugar, una provincia de este país, que era Daejeon, donde hemos podido verificar y tener una propuesta de una empresa mixta de Corea del Sur que pretendía llegar a Cochabamba trayendo un proyecto moderno de industrialización de la basura, donde lo único que pedían era un terreno para que se pueda implementar en este lugar y que nosotros les entreguemos la basura para que ellos puedan industrializarla y después también nosotros podamos recibir las regalías de este proyecto. Y así como de Corea del Sur, también entendemos que han venido otros países a ofrecernos, como Alemania, también ha estado Francia, Suiza, también han visitado nuestro municipio, pero al parecer aquí lo único que se pretende es tener algún tipo de negociados, tal vez, con el tema de la basura. Y eso no podemos permitir y nosotros por eso estamos realizando la fiscalización y el seguimiento para que se pueda realmente dar una solución efectiva para nuestro municipio con el tema de la basura y que también seamos beneficiados. Yo le digo, tenemos una empresa como EMSA que tiene la predisposición, tiene el personal y también estoy seguro que si tuviera el capital para poder realizar un proyecto grande de industrialización de la basura, estoy segura que se podría realizar también a través de esta empresa y así fortalecer a nuestra empresa municipal. Qué interesante, ¿no? Consejal, darle todo el capital a la empresa de aseo municipal que tiene personal, tiene, creo, la maquinaria, solamente necesitan un equipamiento, me imagino, para ya industrializar la basura. Es necesario industrializar. No, había, yo consulté, íbamos, hacíamos cobertura de prensa y consultábamos a la gobernación en el Consejo Metropolitano, están conformados por diferentes municipios, y nos dicen, ya tenía que firmarse para que haya una planta industrializadora de la basura, pero de la noche a la mañana el municipio de Cercado dice que no. ¿Qué es lo que ha pasado? Yo creo que había algo por lo cual no se ha logrado firmar esa planta de tratamiento de la basura, de industrializar la basura, que es muy necesario, pero EMSA debería hacerse cargo y no necesitar otra empresa privada. Así es, y más aún, ¿no? Si hay propuestas de otras empresas también que están viniendo del exterior, que no nos piden ni un centavo, y acá estamos firmando un contrato por mil trescientos millones de bolivianos, entonces no, no hay una lógica en aquello, ¿no? ¿Por qué no fortalecer a nuestras empresas municipales también, que están cada año en déficit, en déficit, cuando en realidad podemos apoyarlas a través de este tipo de contratos, ¿no? Entonces, y además evitar de que no haya ningún tipo de malversación también de fondos, de ninguna autoridad. Creo que eso es importante, creo que debemos tomar conciencia de que los proyectos, los contratos que se firmen, tienen que ser en favor realmente de la población y no así en beneficio de algunas personas. Bueno, concejal, le propongo hacer una breve pausa, enseguida detonamos con más de su programa Miradas desde la Yarta y vamos a estar conversando acerca de otras problemáticas que se registran en el municipio de Cercado. Las cartas orgánicas, cuál es el avance, qué es lo que se tiene, cuándo se estará ya logrando la consulta o la respuesta del Tribunal Constitucional. Permítanos realizar una breve pausa, enseguida. Continuamos más con su programa Miradas desde la Yarta. Bueno, seguimos conversando con la concejal Daniela Cabrera. Bueno, como hace algunos momentos les anticipábamos acerca cuál es el avance que se tiene en el tema de las cartas orgánicas. Habían denuncias de concejalas que les decían que se nos han hecho aprobar, lo han aprobado de manera unánime, no sé, de manera arbitraria, perdón, de manera arbitraria, no tenemos conocimiento, han solicitado una revisión, creo, del Tribunal Constitucional. ¿Cuál es en estos momentos? ¿Y han recibido las respuestas? ¿Cuál es la situación? Bueno, es importante que la población pueda conocer que, primero, la Carta Orgánica es un documento muy importante para todos los cochabambinos, porque es el documento madre que va a regir nuestra vida social, económica, cultural, política en nuestro municipio. Vale decir, es como una pequeña constitución política del Estado, pero para Cochabamba. Es tan importante este documento que, lamentablemente, a la fecha es que no se lo ha tratado de manera adecuada, de manera responsable, de manera transparente ante la población. Nuevamente, nos ocultan como concejales municipales la documentación y pretenden que, en ese mismo momento de la sesión, podamos revisar todo este documento que refiere a la Carta Orgánica y lo podamos aprobar. Lamentablemente, no nos deja ni siquiera hacer sugerencias, porque se supone, según ellos, de que ya, según el presidente y algunos concejales, ya habría sido socializado. Yo quiero decirles que, lamentablemente, este proyecto no ha sido socializado ante la población en general. Muchos de los cochabambinos no conocen este documento, pero además, este documento ha sido redactado por una sola persona, que es una abogada, entendida en la materia, al parecer, según la documentación que podemos tener, que ha costado más de 200 mil bolivianos que pueda redactar estas alrededor de 50 páginas. Pero algo más preocupante es de que no sabemos si realmente las propuestas de la población, que la hemos trabajado en meses, en la etapa inicial de la elaboración de la Carta Orgánica, hemos visitado los diferentes distritos, escuchando las propuestas de la gente, desconocemos si es que esas propuestas están inmensas, están incluidas en este documento. Este documento que ha sido aprobado en nuestro criterio sin las condiciones necesarias, porque además no, y vulnerando la normativa, porque faltaba, por ejemplo, la presencia de un concejal y según la normativa se debería aprobar con la presencia de todos los concejales, por dos tercios y demás. Bueno, son las chicanerías y jugadas que, políticas principalmente, que se dan en el Consejo Municipal para aprobar este tipo de documentos tan importantes de manera irresponsable. Entonces, ahora, bueno, porque existe una mayoría en el Consejo, totalmente politizada, es que se aprueba este documento y ya ha sido presentado al Tribunal Constitucional en Sucre para su revisión. Nosotros vemos que hay temas que realmente nos llaman la atención, por dos cosas principalmente. Primero, ver que en varios de los artículos es una copia y pegue de muchas leyes que son de manera general, de la propia Constitución, también leyes de la ley de autonomías y otro tipo de leyes que están inmersos en este documento. Por otro lado, también vemos que hay temas muy importantes, como por ejemplo, que el alcalde, la autoridad electa pueda dejar a su suplente, que directamente él pueda elegir o ella, la alcaldesa o el alcalde, puede elegir de manera directa a su suplente, directamente a su suplente y no así el Consejo y que también no se pueda suspender, por ejemplo, al alcalde por sancionar de ninguna manera y por otro lado sí a los concejales. Entonces, son temas que nos llaman la atención, que seguramente van a ser revisados en el Tribunal Constitucional y estamos a la espera en el Consejo Municipal de que nos puedan devolver con las observaciones necesarias para que se puedan subsanar las mismas y posterior a ello recién se va a someter a un referéndum en nuestro municipio, donde usted que nos está bien, usted cochabambino va a ir a las urnas para poder votar por el sí a la aprobación o al rechazo de esta carta orgánica. Pero les repito, es un documento tan importante que tiene que ser muy bien socializado y tiene que ser emitido en las urnas, la votación, pero de manera muy responsable. No podemos jugar con este tipo de documentos que son tan importantes y les repito que van a regir a la vida política, económica, cultural de todos los cochabambinos por los siguientes años, no solamente para esta gestión. Se hablaba que esta consultora realizó este documento de las cartas orgánicas por el lapso de un mes. ¿Es así? Habían denuncias, ¿cierto? Se han recibido denuncias que habrían realizado estas cartas orgánicas. No estamos en contra de la vida profesional, tal vez me imagino que debe tener una trayectoria bastante impecable, pero ella lo realizó, esta persona, esta profesional lo realizó esta construcción de estas cartas, cartas orgánicas, no sé si es un mes o varios meses, pero lo ha realizado y costó 200, más arriba de los 200 mil. Así es, bueno, este documento ha sido elaborado por una profesional, como bien mencionas, y ha sido contratado por cuatro meses aproximadamente para que pueda realizar este documento por más de 200 mil bolivianos, ¿no? Lo que nosotros, lo que personalmente me llama la atención es de que al inicio, cuando realizamos la primera fase, solamente una consultora, una persona, una abogada que ha realizado este proyecto, ¿no? Lo que a mí me llama la atención es de que el compromiso que nosotros asumimos desde el primer día con la carta orgánica como concejales es que lo íbamos a trabajar nosotros mismos, justamente para que no tengamos que gastar estos montos de dinero del Consejo Municipal. Y es por eso que fuimos a hacer las visitas a los diferentes distritos, a los 14 distritos, 15 distritos en este caso, visitamos cada uno de ellos, escuchamos algunas propuestas de la población, obviamente no podemos escuchar todos, sin embargo, nos rescatamos tal vez el sentimiento de todos los cochambinos de los diferentes sectores, sus necesidades, sus preocupaciones y demás. Pero, les repito, desconocemos si todas esas propuestas habrían sido tomadas en cuenta por esta abogada consultora para poder realizar esta documentación, ya que después de realizar la primera etapa, nunca más nos hemos vuelto a reunir los concejales en las diferentes comisiones en las que estábamos distribuidos. Es una pena que se haya preferido muy cómodamente contratar una consultora para que redacte este documento y los concejales ni siquiera nos hemos enterado de los detalles de la misma y directamente se ha sometido a votación en el Pleno del Consejo Municipal. Y les repito, ese mismo momento de la votación es que se nos ha entregado toda esta documentación para que lo podamos revisar. Y al momento de leer muy rápidamente el oficial del Consejo Municipal, ni siquiera nos daba la palabra el presidente para poder hacer los aportes y las observaciones necesarias. No, es una pena que se haya trabajado de esta manera, sin embargo, les repito, es importante que el pueblo pueda conocer la importancia de esta, tener la conciencia primero de la importancia de este documento y al momento de realizar la votación, bueno, ver si realmente se identifica con la misma y cree que están, se están respetando todos sus derechos y está claramente especificado también sus obligaciones. Bueno, hay que hacer seguimiento respectivo a este tema. Bueno, por último, concejal, el tiempo ya nos está pisando. El tema del paso a desnivel, tengo el desnivel de la avenida Perú, han realizado una breve inspección, que es lo que han evidenciado, nosotros también estuvimos ahí, habían cuatro árboles que estaban prácticamente secos. Sí, bueno, nuevamente el distribuidor de la Perú y Blanco Galindo se vuelve un problema, para todos los cochababinos, ya que lamentablemente no se están dando las condiciones necesarias. Ayer hemos podido escuchar, primero, queja de los vecinos, porque no hay una tensión inmediata por parte de la empresa para que se puedan dar las condiciones para la gente que vive en este sector por todo lo que se está construyendo, por un lado. Por otro lado, vemos el hecho de los árboles, como bien mencionas, son varios árboles que lamentablemente por las podas que se han realizado para su traslado, están muriendo. Es una pena que no se estén dando las condiciones y no se esté cumpliendo, además, lo que ha determinado el Tribunal Agroambiental de que se debe realizar un traslado correspondiente y responsable, además de estos árboles. Y, además, hacer un seguimiento de los mismos, porque no se olvide que, según el documento que se tiene, es de que cada traslado de cada uno de los árboles cuesta alrededor de 5 mil dólares. Entonces, no se puede solamente trasladarlo, sino también se tiene que hacer un seguimiento. Y algo que también nos ha llamado la atención, de acuerdo a la documentación que hemos podido obtener, es acerca del personal clave responsable de esta construcción. Recuerden ustedes que el gerente de esta obra, del distribuidor de la Blanco Galindo, también fue el responsable de realizar el proyecto de la Laguna Lalay. Y la empresa también, esta empresa también es parte de la construcción del edificio municipal. Entonces, son las tres obras millonarias de Cochabamba que están siendo administradas por una sola persona. Que, según en este caso, el DBC del distribuidor de la Blanco Galindo, menciona que este personal clave tiene que ser ingeniero civil, con título en provisión nacional y registro vigente en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia. Según la información que hemos podido obtener, lamentablemente, el responsable, en este caso, sería un estudiante, según su carnet de identidad. Y, según la información de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, tampoco tendría registro en el mismo, ¿no? Entonces, nos llama la atención cómo estos proyectos tan importantes para Cochabamba están siendo manejados, administrados y están siendo ejecutados también por una persona que, al parecer, no cuenta con la documentación profesional correspondiente. No creo que esta es una irresponsabilidad. Y, por otro lado, es que nosotros vamos a hacer también las denuncias ante las entidades que corresponden, a Transparencia, a la Contraloría. Y también, en caso de que sea necesario, también vamos a realizar las denuncias en el área penal como corresponde, porque no es posible que se esté jugando con la vida de la población. En este caso estamos hablando de un distribuidor donde va a ser transitado por la población y que, por lo menos, esperamos de que los profesionales que están trabajando en esta obra, bueno, pues, sean los mejores calificados, ¿no? Bueno, gracias, consejera, por haber asistido a la entrevista. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, nos han tenido en el Sede de Avillada Televisión a la consejera Daniela Gabriela, presentándonos acerca de las diferentes inseguraridades que se van registrando en el municipio de Cercado. Permítanos realizar una breve pausa. Continuamos más con su programa Miradas desde la IACTE, como es de costumbre, tenemos nuestro sector de rutas cocha, y en esta oportunidad vamos a conocer acerca de este centro turístico, eco turístico que se tiene aquí en el departamento de Cochabamba. Hablamos de Inca Chaca, un paraíso natural. Los feriados y fines de semana se han convertido en los ideales para salir de la ciudad y disfrutar de la naturaleza, libres de preocupación y el ajetreo de la rutina diaria. El turismo regional revolucionó los últimos años con la apertura de rutas innovadoras y de fácil acceso. Entre estas alternativas surgió la ruta Inca Chaca, una región que cautiva por su clima cálido, sus impresionantes paisajes verdes y sus aguas cristalinas. Sin mencionar la historia que conserva la zona, un paraje natural listo para recibir a los visitantes ansiosos de aventura y conocimiento. Ubicada a 80 kilómetros de la ciudad de Cochabamba, en el municipio de Colomi, Inca Chaca se encuentra en la zona de transición entre los Andes y el trópico. El puente del Inca es la traducción que se hizo del quechua al español. Se cree que ese lugar era parte del camino que recorrían los incas por la zona tropical de Bolivia, al igual que las laderas y las planicies cercanas. Al ser un sitio arqueológico existen varios fuertes puentes y escalones que quedaron como ruinas de aquel tiempo. Inca Chaca posee un clima cálido húmedo con temperaturas que varían desde los 16 grados centígrados hasta los 30. La neblina es parte de la decoración natural del paisaje. Las lluvias en el lugar son constantes, por lo que se recomienda llevar varios cambios de ropa para disfrutar la estadía. Para aquellos aficionados por las áreas verdes y la historia nacional, Inca Chaca es la ruta perfecta. Fue declarada Patrimonio Cultural de Bolivia en el año 2003 y se ha convertido en un destino turístico de gran belleza y singularidad. El Puente de los Incas o Inca Chaca es un sitio con gran potencial turístico ubicado en el camino al trópico cochabambino, ofrece un contacto directo con la naturaleza y se conserva como testimonio de la cultura incaica. Es recomendable planificar su viaje en Cachaca durante la estación seca, que generalmente se extiende de mayo a octubre. Durante este tiempo el clima es agradable, lo que permite una exploración cómoda del sitio arqueológico y las atracciones naturales circundantes. Ya sea un entusiasta de la historia, un amante de la naturaleza o simplemente esté buscando una experiencia cultural única, Inca Chaca es el destino perfecto para usted. Inca Chaca, una aventura que espera a todos los amantes de la naturaleza a menos de tres horas de la ciudad de Cochabamba. Bueno, para todas aquellas personas que quieran dirigirse a Inca Chaca está aproximadamente a una hora y media a dos desde el centro de la ciudad de Cochabamba. Hay diferentes centros turísticos que de alguna forma que te hacen llegar o te guías turístico o empresas de turismo que te hacen llegar al sector. Hablamos de Inca Chaca en la carretera hacia el oriente del país. Bueno, a continuación también les vamos a presentar las diferentes ferias que se tienen para este fin de semana. La agenda de nuestra fiesta patronal Virgen del Amparo. Hoy estamos arrancando con lo que es el encuentro de hermandad de imágenes de los 12 distritos de nuestro municipio de Sacaba. Asimismo se suman también a esto las imágenes patronales de lo que es Tikipaya, de lo que es Dani, de lo que es la zona sur de Cochabamba, de varios de diferentes zonas que nos están visitando el día de hoy. Y como se acaba nosotros acompañando este encuentro de hermandad de imágenes, también con la entrada infantil de lo que es los niños. Tenemos aproximadamente 12 fraternidades que se han organizado para poder acompañar este encuentro de hermandad de imágenes. Y bueno, nosotros con mucha alegría lo estamos llevando adelante, arrancando de esta manera nuestra festividad. Y por supuesto las próximas fechas vamos a publicar también a través de nuestras redes sociales del Gobierno Autónomo Municipal, las diferentes actividades que tendremos con relación a la fiesta patronal de Sacaba, Virgen del Amparo 2024. Bueno, hasta aquí hemos llegado con su programa Miradas desde la Yacta, es un gusto poder acompañarlos. Mi nombre es Alejandro Loza Guzmán. Buenas tardes. ¡Gracias!